Te estoy teniendo la cuchilla, tenemos que tener la cuchilla en la cuchilla, tenemos que tener la cuchilla, tenemos que tener la cuchilla. Apremos, y tenemos, y no lecese, que hay poece, y vemos, y va a ir poeca. Apremos, y te peste, y no lecese. Apremos, y vemos, y te descome, y la cosece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!